Y ese me mata de one shot con cualquier golpe Hay que recordar también que a mi los bosses me cuestan un poco más Porque, o sea, no me subo nada en vida Que si no aguantaría alguna que otra hostia más Y seguro a este ya le hubiera matado Cuando le estaba dando tries, nada más Ahora no estoy ni cerca ¡Vamos! 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 ¿Saben la fasa? ¿Saben la fasa? ¿Saben la fasa? No sé si tiene Ah, ok Ah, se supone que este Pues no sé, ha venido Serral Ha venido Faker Serral aquí Faker aquí Está llegando el cerdo, me va a guansotear Vale, ya estamos en la arena del boss Me voy a tirar un vial Vamos a colocarnos un poco Y fue el focus ahora Voy a intentar matar a uno de los males A ver como de difícil es Si no, volveré a la strat de intentar matar al mago Y luego ya lidiaré como pueda con los males La clave está en intentar separarlos por Por la excesión esta grande del mapa En cuanto uno de los dos males se separe Están los dos muy juntos Y me matan de one shot en primera fase Prácticamente Así que Es que lo más fácil es matar al mago Pero luego se me queda un combate jodido Igualmente Y los dos males van todo el rato juntos Vale, he podido golpear una vez Va a estar complicado esto Vamos a aprovechar que Uno de ellos carga y el otro se queda atrás Te voy a pegarle al que carga con la espada ¡Viva! 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 Están un poco separados ahora Vale, voy bien de momento De momento De momento va bien la cosa Me va a entrar en segunda fase Dentro de poco Uno menos Ahora es cuando se pone realmente complicado бор a la orden en segunda fase cot מצar Es van şeyler ¡Viva! 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 Dos menos Hostia que lo hago A la puta primera Bueno a la segunda A la segunda de hoy Hostias ¿Qué? Tercera fase Eso no lo sabía No llegaba tanto el otro día Su puta madre Como periódico Contra eso Nada, a matar Hostias Sí, joder Vamos Hostias Me ha matado muy rápido Tío O sea La estrategia que pensé Era la buena Fuck 142 Estoy viendo Las pulsaciones Hostias Esta sí es de sangre de runa No sé si me ha servido Para aumentar el daño Voy a tirar Píldoras de bestia Hasta que se me acaben Porque supongo que ayudan Pero Pero bueno Este tiene que ser el try bueno Para este ya no tengo tanto tiempo Eso sí Fuck Igualmente lo voy a hacer despacito Toma despacito Toma despacito Madre mía Suerte despacito Dos Vamosät Todos todos Toma despacito Otra Toda 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 Dios Toda Qué mal, le he quitado mucho menos que antes Le he quitado muchísimo menos que antes Y ya estaba la píldora para nada, parece Y ya estaba la píldora Estoy acelerando que flipas, pero que flipas Casi la palma Estoy acelerando de la hostia en este try, pero muchísimo Vale, bueno, está bien, está bien, está bien Solo tengo que mantener el focus y lo hacemos Mantengo el focus y lo hacemos, estoy peleando bastante bien contra las pequeñitas Les estoy matando rápido Va bien, va bien Ya no, va también Fuck, esa era una kill gratis Bien Voy a ir tomando otra píldora de bestia Aunque quedaban muchas, tenía que haber guardado Ahí van dos Dos seguidas Eso está muy bien Dos kills gratis también eran ahí El gratis He apurado ahí bastante el tiempo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Justo cuando necesitaba la kill Justo cuando necesitaba la kill Salvamos el vídeo por ahí Fuck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!